Un gran saludo a toda la gente que trabaja en la Intendencia, pero en particular a su gran Intendente, Carla Rovilar, que ha hecho un trabajo espectacular en este tiempo, por los 232 años que está cumpliendo la Intendencia. Qué mejor que cumplirlo, liderado por una gran Intendente y un gran equipo, como lo es también, por supuesto, Carla Rovilar. Quiero invitarlos y agradecerles, invitarlos a que sigamos haciendo ciudad juntos. Si no fuera por ustedes, muchos de nuestros proyectos se verían truncados. Invitarlos también a que, mancomunadamente, pensemos en nuestra región, nuestra ciudad de Santiago, nuestra comuna aquí en particular, a seguir haciendo una ciudad mucho más de escala humana. Quisiera, obviamente, felicitar y mandar un gran cariño a la Intendenta, mi amiga Carla Rovilar, una gran, gran líder que está haciendo maravillas en la Intendencia. Y a todos los funcionarios que trabajan también en la Intendencia y que nos hacen la vida más grata, nos ayudan a coordinarnos, nos guían, nos ayudan. Así que a todos ustedes, mil gracias por la labor.